El Mirador Lomo Molino, un año más, acogió la presentación de la décima subida a la tanque. El compañero Ian Montgomery fue el presentador de este acto. Bienvenidos a este restaurante de Mirador Lomo El Molino, ya punto emblemático para arrancar siempre la temporada, año tras año, del autobolismo tinerfeño de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Hablamos de la subida al tanque, cumple ya su décima edición y estamos, como digo, en esta recta final, cerrando la lista de inscritos en el día de hoy y celebrando la prueba la semana que viene. Celestino Díaz, presidente de la escudería Daute, pidió la colaboración de los aficionados en mantener limpio todo el recorrido de la rampa del tanque. Yo, nada, agradecer ya de antemano a los patrocinadores que siempre hacen el esfuerzo para poder estar con nosotros. A Orbecame, a Sicar, que el trabajo y año tras año cada vez nos dejan más claro que les gusta esto y quieren estar con nosotros. Después, el ayuntamiento del tanque, que el esfuerzo que hace es enorme con llevar la totalidad y el 100% asumiendo todo y prácticamente toda la responsabilidad de la prueba como es el ayuntamiento y el municipio del tanque. El entorno es un espacio natural protegido que, la verdad, que es precioso porque no hay que mirar sino en cualquier curva que te pones. El paisaje es encantador, la verdad. Y nos gustaría que se pueda seguir celebrando muchísimo tiempo, muchísimos años más. ¿Y cómo conseguimos esto? Porque cada aficionado y cada persona que vaya a estar en la carretera ese día, en la prueba y disfrutando de la competición, la deje tal y como está y si puede ser mejor. Hay agua, pipa, cerveza, refresco, risi, rosquetitos de batata, pastillitas de goma. Roberto Pérez, el director de carrera, comentó sentirse orgulloso de trabajar con la escudería Daute. Para mí es un orgullo trabajar con la escudería Daute Realejo, cada año lo digo, por el esfuerzo, el empeño que ponen y el gran trabajo de todo el equipo que lleva detrás, la escudería, no solo CELA que está al frente, sino todos los componentes de la escudería que lo dan todo en los montajes y en el tramo de seguridad. Y eso, al final, en lo que es una dirección de carrera, se valora un montón. En este año, nuestro amigo Carlos Suárez va a ser jefe de seguridad, una persona de toda confianza. Ya ha hecho varias veces conmigo, estando yo directo de carrera, él de jefe de seguridad. Es una persona que le gustan las cosas también bien hechas, que las trabaja mucho y que, bueno, junto con nuestro compañero Eduardo, que ha sido otros años jefe de seguridad, siempre ha estado ahí al pie de Eduardo y yo creo que ha ido cogiendo las cosas buenas de Eduardo y él ha puesto otras tantas más por el empeño. Otros años se ha hecho lo que es el parque cerrado, esa calle que baja, antes de la gasolinera, para que todas las grúas tienen que descargar ahí, los coches tienen que llegar a lo que es las verificaciones caminando. Entonces, se va a dejar esa calle cerrada para que puedan descargar, se va a habilitar una vía. El briefing es importante, tienen que estar obligatorios todos los pilotos. Saben que por las normativas pueden ser seleccionados y este año se van a llevar al rajatabla todo lo que es el briefing. Lo vamos a hacer saliendo lo que es la velocidad, es lo primero que sale, después sale la regularidad y después sale lo que es la fórmula rally. Benito Rodríguez, presidente de la Federación de Automovilismo, felicitó el trabajo de todos los que hacen por este deporte. Y a la escudería Dauti, puedo felicitarla, porque creo que ha seguido superando el listón que tenía yo cuando era presidente de la escudería. Creo que está trabajando con una ilusión tremenda, tiene un gran equipo y felicitarlo por el trabajo que está haciendo y que siga trabajando de la misma manera, con que a mí me quede poco, pero bueno. Cerró este acto el alcalde del tanque, Román Martín. Y si es importante fomentar el deporte, también es importante hacerlo con un valor añadido como es la seguridad. Creo que esta prueba, podemos presumir de que hace un gran esfuerzo en materia de seguridad, ya se han hecho las distintas reuniones en materia de seguridad, los planes de autoprotección, se han solicitado todos los permisos sectoriales a cada una de las administraciones competentes y yo creo que eso también es justo mencionarlo, porque la prueba del tanque, como digo, tiene un valor añadido en materia de seguridad. Casa, el municipio del tanque es un municipio que apuesta por el deporte, es un municipio que apuesta por el automovilismo y también apuesta por la dinamización municipal. Así que están todos invitados para que el próximo día 10 de marzo se den un salto hasta el municipio del tanque para que disfruten. Recordemos que la subida al tanque en su décima edición se celebrará este sábado 10 de marzo, organizada por la escudería Dauti de Los Realejos. Desde Clonómetro Cero, feliz temporada 2018.